Oh no 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 Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah ¿Qué es esto? Esto No juguéis con productos químicos Están muy desastados El otro día Tuvimos Un encuentro paranormal Un encuentro paranormal Mira, escuchad, a ver si se oye de fondo Escuchad, callad, dejad ruido Los perros están nerviosos ¿No notáis que están nerviosos los perros? Vamos a investigar El motivo Ouvimos unos ruidos raros ¡Sari! A ver, a ver ¡Sari! 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 ¡Eh! ¡En la nave! A ver, son los otros ¿Estás bien? ¡Sari! ¿Estás bien? ¡Sí! Es que tengo miedo ¿Tienes miedo? ¿De qué? Sí Podemos unos ruidos migrados por ahí Alá, no digas tonterías Sí He oído algo ¿Qué va? Sí, lo he puesto ¡Ay, cuidado! ¿Estás bien? ¡Ay! Mucha ventila ¡Ay! Cuidado, cuidado, eh! Cuidado que hay serpientes y arañas por aquí ¡Es verdad! He visto una antes Yo volvería atrás, eh ¡No! ¡Yo quiero estar aquí! Tenemos miedo del otro día ¿Por qué? Porque se siguen oyendo aún los ruidos ¿Y qué visteis? Una persona con una capucha así Entre esos árboles ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacerlo otra vez? No, creo que tengo mucho miedo Venga, vamos a ver Llegamos unas buenas linternas Pero, ¿eh? ¿Hay alguien? ¡Hola! Los perros están asustados Tengo mucho miedo No quiero a gente Es que parecía que Es que parecía que hay un maricón Cuidado, ¿qué es esto? Que aquí cerca hay un lago, creo Alguien ha dejado la barca aquí Igual es alguien Que se ahogó en el lago Y dejó su barca aquí Mira Una moto A lo mejor intentes que vaya el manicomio con esto Tiene que también puede ser que esté cerca del manicomio Seguimos Ahí hay una puerta abierta Seguimos Ahí hay una casa Está cerrada La casa con los perros Están súper ajustados ¿Hay alguien? A ver Entramos A ver Abre la puerta Cuidado, ¿eh? Se está muy abandonado Una vacuna De un bebé Con sus juguetes Guau Qué tela araña Y aquí hay un dragón Cuidado, mira aquí Grávate aquí ¿Hay un dragón o no? Ya se ha ido Una araña Hay arañas Y mira qué tela araña Se ha ido aquí Guau, esto no va a hacer una araña Guau, esto no va a hacer nada Gracias por ver el video.